Soy socio de un despacho que se llama Pérez Yorca y dirijo el área de competencia, propiedad intelectual, industrial y lo que llamamos aquí economía digital dentro del despacho. Pero nuclearmente soy un socio, un abogado, experto en competencia. Quería irme a unos años atrás, cuando estabas tú en la carrera, cuando estabas tú en la carrera, ¿cuándo fue el momento que decidiste convertirte, bueno, ser abogado de despacho? ¿Tenías otras opciones como positar en mente o lo tenías directamente pensado? Pues mira, Pablo, mi carrera a lo mejor sirve de lo que llaman los ingleses cautionary tale y todo esto. Yo empecé siendo economista. A mí me gustaban las mates y las ciencias, pero mi padre me quitó de la cabeza hacer química, ingeniería química, con lo cual empecé haciendo económicas. Y a medida que hice económicas, entendí que también podía hacer la carrera de derecho y la fui atropelladamente haciendo. Y al acabar ambas, no pensé en entrar en un despacho. Pensé en trabajar como economista, como consultor, consultor financiero fundamentalmente. Y entré en un máster que se llama IS en Barcelona, hacer un MBA que duró 21 meses. Antes había hecho un LLM en Bruselas estudiando derecho de la competencia, porque ya me parecía entonces que era lo más cercano a la economía dentro del mundo del derecho. Y al salir del máster, del MBA, estuve varios años siendo consultor de una consultora. Y simplemente empecé a ser abogado de manera muy sorprendente, y esto me imagino que desconcertará mucho a tus oyentes y a muchos estudiantes, a los 32 años. Ya casado. Ya casado y con una hija. Teníamos un despacho propio, mi hermano José María y yo. Hemos trabajado juntos 20 años y este despacho propio en el año 2000 lo adquirió un despacho norteamericano que se llama Jones Day. Y desde entonces es desde el momento en el que soy abogado de despacho, siendo un economista de formación y seguramente de pensamiento. Y yo esto siempre lo digo cuando veo jóvenes como tú, un poco mayores ya en los másters y con las dudas sobre la vocación, sobre el tiempo y demás. Yo siempre digo, siempre hay tiempo, es una cuestión de pura actitud, pero es tan importante la búsqueda como encontrar el sitio. La búsqueda te enseña mucho de ti, y yo llegué en ese momento y desde entonces soy abogado de despacho. Muy bueno. ¿Y qué es lo que te motivaba cuando eras economista? ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué es lo que te motiva ahora? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que te motivan y son importantes, aunque van evolucionando a medida que creces, a medida que cumples años, a medida que, por supuesto, tu vida personal también influye enormemente en lo que te importa más o menos. Yo creo que hay tres grandes aspectos que una persona que quiere ser abogado, que quiere ser cualquier cosa, se plantea a la cabeza para asumir tres categorías de problemas. Uno es el económico, otro es el contenido del trabajo que tiene y otro es la gente con la que trabaja. Yo creo que cuanto más joven eres, mi recomendación, lo que yo busqué es lo más importante que puedes hacer al principio, no es el sitio en el que trabajes, ni el dinero que ganes, ni el contenido del trabajo, es la persona con la que trabajes. Es muy importante la formación, no solo en el aspecto técnico propio tuyo, el estudio callado, sino que otro u otra ejemplifique, que te ilumine a través del ejemplo. Y eso yo creo que da una confianza enorme para las carreras buenas de abogado, tener un buen jefe al principio. Luego, a lo largo de la vida, pues hombre, ya tienes buenos jefes, buenos compañeros, que eso sea siempre enriquecedor es bueno, pero ya empieza a adquirir más importancia, pues hombre, el contenido propio de lo que estás trabajando, que creo que la aspiración legítima es trabajar en los asuntos interesantes de tu época o de tu generación y luego, pues hombre, llega un momento en el que te importa también mucho y a veces demasiado y a veces como lo prioritario, pues lo que ganes. Pero el derecho tiene una cosa maravillosa, que es que es algo que permite que lo que tú de verdad has pensado se inserte en la realidad y tenga un efecto en la realidad, pues consigues ayudar a personas, en mi caso trabajo fundamentalmente para personas jurídicas, para empresas, pero consigues ayudar y eso tiene incidencia. Muchas veces tienes la sensación de que lo justo es lo que ha ocurrido, lo que los ingleses llaman let right be done en lo que haces y eso es un intangible, pero que te llena enormemente. Es una carrera apasionante. El derecho en el sentido de que tú eres la propia fábrica que vas andando y te vas moviendo a lo largo de la vida, pues es algo tremendamente retador. Yo creo que es muy, para gente que tenga ambición, para gente que, para gente, como decís ahora los jóvenes, muy opinionated, ¿no? Pues es una carrera extraordinariamente fértil. Qué bueno. ¿Y cómo consideras que es un buen abogado para poder ayudar a un montón de gente? ¿Qué son las cualidades que tiene que tener un buen abogado? Pues generalmente del listado que nos proporcionan los manuales de autoayuda o los departamentos de derechos humanos de los despachos, me imagino, pues poco menos que tienes que tener una serie de virtudes que es imposible aglutinar en una única persona. Yo creo que la virtud fundamental es conocerse a uno y comprenderse a uno, es decir, saber tus límites, saber lo que te gusta de verdad, no hacerte trampas al solitario, no engañarte metiéndote en una carrera en la que sabes que es tremendamente exigente. Pues el perfil, pues yo creo que un perfil luchador, ambicioso, comprensivo, generalmente flexible, no creo que sea una carrera muy buena para gente dogmática, para gente que tenga todo extraordinariamente claro. Ese perfil de personas, luego te encuentras abogados de muy distinto signo, pero en líneas generales, ese carácter un poco de resistencia, de aceptar rápidamente la frustración a lo largo de la vida, pues esto es duro, pierdes muchas veces, otras veces lo mejor que puedes hacer es empatar, y si tropiezas la victoria es una cosa maravillosa, pero tienes que olvidarla pronto, el mundo no se para. Luego, es una profesión que te permite estar muy cerca de lo que realmente pasa en el mundo real, de las transacciones económicas, de lo que ocurre en la sociedad y que es importantísimo para mucha gente. Es una profesión que si tienes suerte te llena mucho, mucho. Para ti, porque yo creo que esto es muy subjetivo, ¿para ti qué significa tener éxito en un despacho? ¿Cuáles son los valores que tiene que tener un abogado para realmente tener éxito a nivel personal? Yo, Pablo, el término éxito no creo mucho en él, creo más, o sea, ¿qué es lo importante? Lo importante es que él o la que acometa esta carrera, la que se meta en este lío, trate de ser una persona de provecho, en vez de éxito. ¿Y qué es ser una persona de provecho para mí? Pues no perderse a uno mismo. Todo esto es muy cambiante. A mí nadie me hubiera dicho con 28 años que iba a ser socio de Pérez Yorca, veintitantos años después. Nadie me lo hubiera dicho, me hubiera reído. Bueno, si hubiera reído el propio José Pedro Pérez Yorca, que en paz descanse, o Pedro Pérez Yorca, hay muchos aspectos imprevisibles en la vida que es, creo, importante vivirlos siendo quien eres, no perdiéndote a ti. Luego vas a tener suerte o no, vas a tener un jefe tóxico o una jefa tóxica o un jefe maravilloso. Vas a tener la sorpresa que en la vida aparece y acontece y tienes ese milagro que son los clientes de los cuales en muchos casos te haces amigo. Y eso es una de las grandes recompensas que tiene esta profesión. Luego, pues es verdad que si tienes suerte, es una profesión muy parecida a un embudo. Pablo, no nos equivoquemos. Muchos empiezan y pocos tienen suerte de llegar muy, muy lejos. Pues si consigues hacer todo ese camino sin perderte a ti mismo demasiado, yo creo que eres un hombre de provecho. Algunos lo llamarán éxito o no, pero éxito no es ganar más casos o dinero. El éxito es no perder, no perder lo que te ha traído aquí, en mi opinión. Bueno, nos quedamos con eso, hombre de provecho, que me parece estupendo. No, no sé si sirve de verdad. Me parece estupendo, la verdad. Bueno, pues cuéntanos, porque ya nos has contado un montón, pero ¿cuál sería el principal consejo que darías a alguien que aspira a ser socio como un despacho como Perillero? Pues una grande y determinada determinación, sí. Creo que es el principal consejo. Es un camino largo, es un camino duro, es un camino en el que los seres humanos tenemos la tentación o la tendencia, mejor en este caso, de ver la vida como momentos discretos, como lo que ocurre en un momento dado, esto es muy determinante. Yo creo que tienes que cambiar el modelo mental y pensar que la vida es un continuo, que es un proceso, que no hay que darle demasiada importancia al éxito o al fracaso, que tienes que tener mucha tolerancia a la frustración, que tienes que tener mucha aceptación de tus errores, estar muy abierto a que otros corrijan tus errores, estar muy abierto a que a partir de una determinada edad o en un determinado momento la mayor parte del provecho, del éxito, lo que decíamos antes, que tienes, se lo debes al equipo, se lo debes a la gente a la que tú estás formando y yo creo que tener un poco una sensación también de cierta humildad, de tú estás aquí, tú estás aquí, al menos yo como lo siento en Pereyorka, que es un despacho extraordinario, yo pienso que estoy aquí para hacer socios a otras personas, que cuando yo me vaya haya otros a los que les haya podido dejar algún aspecto de esta naturaleza, que sean socios y a su vez hagan lo importante en esta vida, que es hacer por los demás. Es una profesión en la que si das la recompensa, te da absolutamente igual. Esto es como pienso. Pues nada, para finalizar, esto es algo que está muy caliente últimamente. ¿Cómo crees que afectarán las nuevas tecnologías a los despachos? ¿Y cuáles son los retos que nosotros, como jóvenes, nos tenemos que enfrentar en un futuro? Bueno, no puedo contribuir mucho al debate en el sentido de que ¿cómo crees que puede afectar? Es que ya solo el término puede afectar, no, ¿cómo afecta? Es algo que ya, de hecho, cómo nos estamos hablando tú y yo, cómo nos hemos conocido electrónicamente a través de un sistema que se llama Zoom, hace cuatro años no existía. Seguramente el primer iPhone es de 2007, que para ti debe ser el principio de tu vida, pero es antes de ayer. Ahora, esta revolución que vemos con las inteligencias artificiales, como el chat y PT y demás herramientas, pues yo creo que con cierta naturalidad es lo normal. El miedo que tiene la gente a que la tecnología o las innovaciones les sustituyan es un miedo humano, es un miedo casi biológico, pero es un miedo innecesario por una razón fundamental. Cuando haya algo que se superponga, que facilite todo y que pueda sustituirte, es bueno para ti en el sentido de que puedes pensar en otras cosas, en otras cosas distintas, en las que no habías pensado, en formas de hacer nuevas y en formas de hacer que sean mucho más provechosas para tus clientes, para tus equipos o para tus socios. Pues yo lo veo desde ese punto de vista. Yo soy mayor en el sentido que he tenido que acostumbrarme a todo este tipo de cosas sin tanta pericia como tenéis los jóvenes hoy en día y no me ha parecido particularmente imposible. Simplemente es aceptarlo como un hecho más de la vida. No me ha preocupado, no me ha preocupado mucho. Había una segunda parte de tu pregunta que creo que no estoy... Bueno, los retos principales a los que nos enfrentamos los jóvenes. Pues diría que a sobrevivir a la juventud. A recordar que hay que pasarlo con toda la decencia, la dignidad y como decía antes, no perdiéndose lo mismo. Pero que lo que viene es mucho mejor. Lo que os espera es infinitamente mejor que lo que estáis viviendo ahora. El conjunto de cosas que vais a hacer, los retos laborales, personales, vitales, lo que os va a transformar el contacto con los demás, el contacto con la profesión, el contacto con las empresas, el contacto con el sufrimiento de otros, de tus compañeros o la alegría de otros. Yo, sinceramente, a lo mejor peco de optimistas. Me dicen mis hijos y mi mujer muchas veces, pero creo que todo va a ir bien. Es decir, hoy es posiblemente el día en el que la mayor parte de la gente que ha vivido hubiera querido vivir y mañana será mejor que hoy. Pasan muchas cosas y todas terribles. Esta semana es trágico el terremoto en Turquía o la guerra en Ucrania y muchísimos más aspectos que podamos pensar, pero que en líneas generales todo va a ir bien y podemos hacer cosas dentro de este gran teatro que es el mundo. Y vosotros dentro de poco os ponéis en marcha y lo que podéis hacer es dar un paso adelante y poneros en juego. Qué maravilla poder hacer eso, ¿no?